... Bienvenidos a la Universidad Politécnica de Madrid, bienvenidos a nuestro Demo Day 2016 de proyectos Actúa UPM. Bueno, esta iniciativa, este acto, se marca dentro de una iniciativa más ambiciosa y de la que yo creo que además os podremos dar más información, luego Jesús de Benito, también como representante de esa red de inversores y expertos de Actúa UPM y también un poco intermediario entre la universidad y algunas de las redes de inversores, pues yo creo que más activas, más relevantes de España. Nos contará algo al final, pero bueno, en definitiva, este es un evento para mostrar los proyectos que están saliendo de esta competición de creación de empresas del programa Actúa UPM de Emprendedores de la Universidad Politécnica de Madrid. Yo voy a dar paso a nuestra primera ponente, que es Carmen Cuesta de Nisa, sin antes también deciros que yo creo que además es justo reconocerlo, dar las gracias a todos nuestros sponsors, nuestro colaborador institucional que es Enisa, nuestros sponsors como son Accenture, Rosaut Costas Durán, colaboradores como la revista Emprendedores y la propia red de inversores y expertos. Espero que la jornada sea muy interesante y Carmen, pues cuando quieras nos cuentas el papel de Nisa. Venga, gracias. Hola, buenas tardes a todos. Quería presentaros para los que no nos conozcáis, que somos la Empresa Nacional de Innovación, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y que nos dedicamos a dar financiación de riesgo a emprendedores y a pymes. Entonces, estoy ansiosa por ver los proyectos que hoy se van a presentar aquí y que además seguramente son potencialmente financiables por Enisa. La financiación de Nisa es compatible con cualquier otro tipo de financiación bancaria tradicional, con Business Angel, con Capital Riesgo y tiene como principal característica la figura del préstamo participativo y quiere decirse que nosotros no pedimos más aval ni más garantía que la calidad del proyecto y el compromiso del equipo que está detrás. Con lo cual, pues sí que es verdad que tenemos unas condiciones a veces un poco más parecidas a Capital Riesgo en cuanto a que si el negocio va bien, nosotros también queremos sacarle beneficio para luego poder reinvertir en otras, pero que os aconsejo a los que tenéis estos proyectos que entréis en la página web de Enisa, que veáis las condiciones de esa financiación que, como digo, es compatible con cualquier otra fórmula y que además nos interesa mucho estar aquí porque hemos firmado recientemente un convenio con la Politécnica y con el programa que nos encanta de Actúa OPM y que ya vemos que viene trayendo unos resultados muy interesantes en estos años y que estoy a vuestra disposición. Luego, si queréis, cuando acabemos o allí en Enisa, en la página web de Enisa, tenéis la información y podéis contactarme. Y, bueno, nada, desearos lo mejor para vuestros proyectos profesionales y con ganas de verlos. Gracias. Fantástico. Muchas gracias, Carmen. Bueno, sí que es verdad que luego además compartiremos un vino y podremos hablar un poquito más. Otro de los colaboradores de esta iniciativa hoy es la red Empreendia, ¿de acuerdo? Y también, pues bueno, fruto de ese compromiso y por apoyarnos hoy, pues Elisa Navarro, que además es la coordinadora del programa Actúa OPM, pues nos va a contar también un poco sobre esta iniciativa Booster. Booster We. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta vuestra casa y a esta vuestra actividad, tanto para inversores como para proyectos. Y en concreto, dirigido para emprendedores, os quería comentar una iniciativa que tenemos ahora mismo, bueno, tiene ahora mismo en marcha la red de Emprendia, que es una red de universidades hiperamericanas. En concreto, hay 28 universidades, entre las cuales está también la Universidad Politécnica de Madrid. Ha lanzado una iniciativa que tiene de plazo hasta el día 15 de julio para poder presentaros. Y me gustaría muy brevemente deciros en qué consiste para ver si alguno de vosotros puede estar interesado en participar. Mirad, el objetivo es un poco acelerar el talento que existe dentro de las universidades y en concreto en términos de emprendimiento. El objetivo va dirigido a proyectos empresariales que se encuentren ahora mismo desarrollando su plan de negocio o bien que hayan constituido la empresa recientemente, hasta hace un año. Es decir, prácticamente tanto los proyectos que tenemos aquí ahora mismo y que van a presentar esta tarde, como los que estoy participando dentro de ActuOPM, seréis potenciales participantes dentro de esta iniciativa. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, pues son estancias entre 6 y 12 semanas de duración en donde os vais a ir a una de las pequeñas y medianas empresas que existen en uno de los países que forman parte de esta red. Está no solo España, sino también Portugal y Sudamérica dentro de esta red para poder aprender a base de viendo la experiencia de cómo se hace. Aprender haciendo. La idea es que os podáis dirigir a esas pequeñas y medianas empresas ya consolidadas en otro país y durante ese tiempo de estancia podáis establecer contactos, desarrollar vuestro proyecto y darle una vertiente internacional precisamente a esos proyectos y esas empresas que tenéis ahora mismo en marcha. Va dirigido básicamente a todos los alumnos, estudiantes de la UPM, gente de posgrado, grupos de investigación, centros de I+.D., por tanto, todos sois potenciales para poder participar en esta iniciativa. ¿Qué es lo que os dan? Bueno, pues básicamente la parte económica no es nada desdeñable porque dan 1.000 euros de ayuda por mes que podáis estar allí hasta un máximo de tres meses, un seguro de viaje cubierto y además por los gastos de viaje también nos pagan hasta 1.000 euros. Adicionalmente, para mujeres y madres, que es una de las novedades que presenta esta convocatoria, dan hasta 500 euros por mes precisamente para aquellas madres que tengan niños hasta cuatro años. De hecho, el 75% de la convocatoria va dirigida a mujeres, así que dentro de la UPM hay no tantas emprendedoras como quisiéramos, pero haberlas hay, así que es una buena oportunidad y el 25% restante va dirigido al ámbito más masculino. ¿Qué es lo que se valora básicamente? Pues lo que se valora es la calidad del candidato, de hecho os piden un currículum adicionalmente, y en menor medida lo que es el proyecto en sí, la calidad del proyecto y el grado de madurez que tenga. Sobre todo lo que quieren es gente comprometida. Nada más, si estáis interesados, meteros en la web www.redeemprendia.org. Si tenéis cualquier duda sobre la convocatoria, sobre los plazos, sobre qué es necesario cumplimentar, pues nos lo decís para que os podamos asesorar en ese proceso y seáis uno de los elegidos dentro de este programa de Booster We. Pues nada, muchas gracias y os dejo con los proyectos que son los verdaderamente importantes esta tarde. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece, con el Demo Day, con este formato de foro de inversión. Van a ser presentaciones de ocho minutos y luego tendremos posibilidad de una o dos preguntas si alguien quiere realizarlas. Recordaros que, de todas maneras, al final de la sesión también vamos a compartir un vino, un refresco, lo que queráis y también ahí puede ser una oportunidad para que habléis o preguntéis cualquier duda. Deciros también, de cara a esta información para los inversores, que los proyectos que presentamos hoy son proyectos en fases normalmente bastante tempranas, pero también comentaros que proyectos Demo Day, pues este año han captado el orden de inversiones, por ejemplo, tenemos una empresa de biotecnología que ha captado seis millones de euros, hoy mismo se acaba de cerrar una inversión, no podemos hacer público, hemos recibido la nota, a mí no me ha dado tiempo ni a leer la cantidad, pero también una inversión bastante importante en la empresa Enigmedia, una empresa de ciberseguridad, que hemos también este año captado un millón de euros en temas de localización, de temas de utilización de datos, análisis de datos, localización, etcétera, y que, bueno, en que los últimos años se han creado en esta universidad 200 empresas y que en los últimos siete se han captado 50 millones de euros de inversión, ¿de acuerdo? Los proyectos, comento, fases tempranas, pero son oportunidades de inversión clara. Vamos a empezar con M Technologies, Manuel, pues si sales aquí, ¿de acuerdo? Tienes ya todo esto, ocho minutos, yo te avisaré y si luego hay alguna pregunta, por favor, las preguntas hoy son solo para los inversores, ¿de acuerdo? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir. Vengo a presentarles M Technologies, que aporta innovación al motociclismo de competición. Bien, España es la cantera de los mejores pilotos del mundo y compiten en el Campeonato de España de Velocidad las mejores promesas internacionales en diferentes categorías de iniciación, dependiendo de su edad. Bien, pues en estas categorías las grandes marcas motociclistas no están presentes, solamente aportan sus motores, es decir, que hay una escasa oferta de fabricantes que la inmensa mayoría son locales, es decir, a nivel de cada país. Bien, en octubre de 2014, tras presentar nuestra tercera moto en la competición internacional Moto Student, pues, concretamente, dos equipos del Campeonato de España de Velocidad. ¿No ha funcionado el vídeo? ¿Perdón? Bueno, pues continúo, no importa. Pues se pusieron en contacto con nosotros, muy interesados en nuestro concepto innovador de motocicleta, hasta el punto de que deseaban comprarnos la motocicleta y poder competir con ella. Bien, finalmente, pues llegamos al acuerdo de desarrollar una moto para este campeonato. Y nos pusimos manos a la obra y, bueno, pues, bueno, voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nos pusimos manos a la obra con nuestra propia tecnología, hemos desarrollado una motocicleta de la categoría Premoto 3, en la cual hemos utilizado una serie de algoritmos propios, conceptos más bien propios de motocicletas del Mundial y, concretamente, pues pudimos presentar en octubre pasado, en la última prueba del Campeonato de España en el Circuito de Navarra, con una gran acogida por parte de pilotos, equipos y de la Real Federación Motociclista Española, que nos ha homologado como fabricantes. Bueno, pues, a partir de este hito, en el cual los pilotos y equipos realmente estuvieron muy interesados en nuestra resolución, pues, lo que hicimos fue ponernos en marcha para fabricar esta motocicleta, que por fin ya la presentamos en el Circuito de Jerez, el pasado 14 de mayo, también en el Campeonato de España de Velocidad y en la fiesta de la moto de la Universidad Politecnica de Madrid, también el 25 de mayo pasado. Bueno, voy a hacer un inciso en las diferentes categorías para que veáis la juventud de nuestros grandes promesas. Concretamente, las categorías de iniciación son moto 4, para pilotos a partir de 10 años, premoto 3, a partir de 12 y moto 3, a partir de 13 años. Bien, además existen réplicas de estas categorías en campeonatos autonómicos y en diferentes países europeos, en Italia, Alemania, en Reino Unido, Portugal y recientemente en el Campeonato Francés que se ha inaugurado este mismo año. Bien, nosotros presentamos la MT16, que es una premoto 3, a partir de 12 años. Es una solución que está optimizada con nuestros propios algoritmos genéticos y evolutivos. Es la mejor de 300 motos analizadas con diferentes configuraciones. La Real Federación Motociclista Española ya la ha homologado para el Campeonato de España de Velocidad. Bien, se trata de un concepto disruptivo de motocicleta, en el cual nuestro chasis y basculante tiene un ahorro de peso de 3 y 2 kilos, respectivamente, que mejora las aceleraciones y el comportamiento. Incorporamos innovación y desarrollo. Concretamente, nuestro chasis y basculante, que denominamos GTV, pues concretamente requieren menor material y menor coste de fabricación que los de nuestra competencia. Están optimizados con nuestros algoritmos genéticos que además nos ha dado pie a desarrollar software comercial, concretamente de diseño de geometrías de motocicletas, también de asistencia de settings, que son para cada circuito, y de inyección. Toda esta tecnología es escalable, tanto por debajo, para Moto 4, como para Moto 3 e incluso Moto 2. Esta tecnología está ahora mismo en fase de protección, tanto a nivel de patente, diseño industrial, como registro de software. Bien, el tamaño del mercado en pre-Moto 3 en España es de 2 millones de euros y en Europa sube hasta 20 millones de euros. Hay que decir que estas motos competitivas se renuevan anual o bienalmente, es decir, que hay movimiento. Nuestros principales competidores básicamente son empresas fabricantes locales. En España el principal es Bion, que está presente desde 2012, y en Francia, que se acaba de inaugurar, pues Cerco, también presente desde este mismo año. Nuestra estrategia va a consistir en vender pre-Moto 3 inicialmente en el Campeonato de España y en el francés, diversificarnos ofreciendo servicios tales como consultoría y formación que ya tenemos muy avanzadas, también servicios y productos para nuestras motocicletas y escalar a otras categorías, a Moto 4 al final de este año y ya a Moto 3 el próximo año. Hemos sido galardonados en el año 2012 con el premio a la mejor innovación tecnológica en la competición internacional Moto Student por nuestro concepto innovador de chasis y basculante. Fuimos finalistas en los mejores planes de negocio en la actual OPM de la edición pasada 2015 y acabamos de recibir la cesi a la mejor idea de base tecnológica en los undécimos premios Madrid Más D, por nuestro carácter innovador y proyección de mercado y que recogeremos este galardón el próximo miércoles 29 de junio. Pero estamos sobre todo satisfechísimos con la acogida por parte de nuestros clientes. Más del 50% de equipos han manifestado su intención y nos han solicitado el probar nuestra motocicleta. Además, la Real Federación y varios equipos nos han instado ya a presentar la Moto 4, que es otra categoría. Hemos sido invitados por el organizador del campeonato francés para presentar nuestra Premoto 3, la que ya tenemos fabricada, en el circuito de Poe el próximo 14 de agosto. Y, bueno, tenemos un equipo y un piloto de desarrollo fantástico, concretamente Manu Gas, es un prodigio de piloto, es el piloto más joven de la Red Bull Rookies Cup. Además, aquí no está, pero bueno, porque está por confirmar, vamos a presentar de la mano de nuestro colaborador Turbo Kit, nuestra motocicleta MT16 en Colonia, Alemania, en octubre, si todo sale bien. Bueno, somos un equipo integrado por seis ingenieros del OPM, con un alto nivel de formación, nivel de máster e incluso de doctorando en todos los casos. Tenemos más de seis años de experiencia conjunta, en el cual hemos desarrollado cuatro motocicletas de competición y, además, hay que destacar que el perfil que tenemos se complementa muy eficazmente y esto es lo que nos ha permitido llegar a esta situación. Bueno, no quiero ser más pesado, muchísimas gracias por asistir, les dejo mis datos de contacto, bueno, y como se dicen estos casos en este mundillo del motor, pues, gas. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna pregunta por parte de alguien. ¿Sí? ¿Sí? Pero no, eres inversor, ¿verdad? O sea, lo de las normas al principio, de eso lo preguntan inversores, da como igual. Venga. ¿Cómo utilizabas los algoritmos genéticos y en base al software? Supongo que para adaptarse a las características que mejor desempeño se obtenía, ¿no? Porque era un algoritmo que iba mejorando. Claro, efectivamente. Con estos algoritmos genéticos lo que hacemos es, pues, generar 300 prototipos en nuestro caso, ¿vale? Que son como si cualquier fabricante, normalmente cualquier fabricante, fabrica cuatro prototipos y va descartando y se queda con un prototipo. Nosotros, con este sistema de algoritmo, no es necesario. Hacemos como si fabricáramos 300 motos y nos quedamos con la mejor o lo que es más fácil fabricar. Estos algoritmos, evidentemente, lo que hacen es interactuar con los diferentes softwares, tanto de análisis por elementos infinitos como de diseño. Con lo cual, bueno, pues, vamos, digámoslo así, a tiro hecho que se dice. Vale. ¿Alguna pregunta de alguno de los inversores? Sí. Tú sí eres inversora, por favor. Yo quiero saber qué vais a hacer para que nos copien mañana. Bien. Bien, estamos en fase de protección actualmente. De todas maneras, toda la tecnología que se ve externamente, realmente, lo importante es lo que está por dentro. Es decir, espesores, dónde están los nervios, es decir, cómo está configurado y sobre todo la tecnología de qué geometría es la que hemos utilizado. Y esa geometría, pues, para eso hay que hacer un ejercicio de destrucción de la motocicleta, pero ni siquiera, ni siquiera, en ese caso, porque nosotros sabemos por qué están los nervios en tal lugar, por qué están los expresores en tal lugar. Es decir, realmente, no se suelen patentar los chasis en motociclismo. Es muy raro, es muy raro. De hecho, el tipo de chasis actual que más se utiliza en el mundo lo inventó un español, Cobas, le copió a todo el mundo, pero realmente, aunque parece que son iguales, cada una tiene su tecnología interna y son los propios desarrolladores los que le dan ese carácter a la moto. Es decir, es complicado, no es tan fácil. Muy bien. Muy bien. Pues si no tenemos más preguntas, muchas gracias. Bueno, continuamos con el siguiente proyecto, Totem, Javier Pérez. Bueno, ya tienes el micropuesto. Sí. Vale. Pues vivimos en la era del exceso de información y muchas veces estamos como inundados de tantísimas cosas que perdemos el foco, no sabemos muy bien hacia dónde tirar, ¿no? Y nos sentimos un poco perdidos. Sin embargo, somos la generación que más oportunidades y libertades ha tenido de la historia. Y a nuestra edad hemos vivido muchas más experiencias que nuestros padres han vivido. Y eso nos encanta. Nos encanta sentirnos dueños de nuestras vidas. Y hace un año y medio, con esa idea en la cabeza, decidimos crear un símbolo. Ese símbolo es Totem. Es un símbolo en el que puedes mirar y verte reflejado, ¿no? La gente lo que hace con Totem es grabar sus momentos más importantes y comunicar las cosas más significativas para ellos. Por ejemplo, una pedida de matrimonio o la risa de un bebé, ¿no? Pues estas cosas son las que se pueden grabar en un Totem. Este es otro vídeo. Vale, porque en este punto estoy diciendo, ¿qué es lo que hacen exactamente? Pues os lo voy a explicar con un vídeo que es mucho más visual. Si se consigue ver. Vale. Nuestros clientes se meten en nuestra web porque es una cosa que está funcionando ya. Dan al botón de grabar, graban un sonido. Esa es la onda de sonido. Puede ser la voz, el sonido del mar, cualquier cosa. Y se convierte en un Totem. Este es un Totem. ¿Qué representa? La onda de sonido que han grabado. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tenemos... Lo vendemos en forma de wearable, ¿vale? De cosas que se puede llevar encima. Entonces, lo tenemos ahí en formato de madera y de plata. No corre, ¿no? Bueno, da igual. Pon las fotos directamente. Vale, entonces, esto termina con que se compra el producto y sale alguien llevándolo, ¿vale? Estos son los productos que tenemos y tenemos dos materiales. Tenemos en madera y en plata. Es lo que actualmente estamos vendiendo, pero bueno, estamos desarrollando por detrás muchísimo más. Que luego os puedo contar. Os lo cuento ahora porque me va a sobrar tiempo. Estamos desarrollando, por ejemplo, esculturas. Porque esto está orientado a un público más joven. Seguramente mi padre no se pondría uno de estos, como veis ahora en las fotos. Pero sí que tendría un Totem en su mesa de despacho recordándole... ¡Ay, mi hijo! Me viento que fuera. Y bueno, otras muchas cosas que no queremos contar, que son un poco... Top secret. Ah, sí. No me acostumbro. Vale, entonces, así es como le llega al cliente, ¿vale? Tenemos un packaging bastante chulo y les llega adentro lo que han pedido. Este es el de madera. Este es uno de los formatos de plata, ¿vale? Tenemos varios. Tenemos encolgante, pulsera, ¿vale? Y... Vale, este es otro de plata. Y bueno, el de madera quedaría así, ¿no? Entonces, lo chulo de esto es que lo estás llevando y nadie sabe qué es lo que dices. Solamente lo sabes tú, ¿no? Y solamente tiene significado para ti. Y en este punto os estaréis preguntando, ¿pero esto funciona? ¿De verdad lo estáis fabricando? ¿O está hecho por ordenador? Bueno, pues, funciona hasta el punto de que a día de hoy hemos vendido más de 20.000 unidades y, al ser un producto tan, tan emocional, la gente está realmente comprometida con ello y está muy orgullosa. Muy muy orgullosa hasta el punto de... Esto lo recibimos ayer. No le damos crédito y es de verdad. La gente está muy muy emocionada con nuestro producto y no nos quieren decir qué es lo que llevan. Vale. Os voy a hablar de nuestro recorrido un poco, ¿vale? Para que veáis con lo poquito que empezamos y lo que hemos conseguido. Vale. En el primer ejercicio empezamos con 800 euros. No teníamos nada. Somos estudiantes. Aquí mi amigo y yo, el que está grabando. Y no teníamos nada. Entonces, empezamos a pedir a nuestros amigos dinero. O sea, nos dejáis 100 pavos. Y conseguimos reunir 800 euros. ¿Qué hicimos con 800 euros? Pues lo que se puede. Una web un poco bonita, cutre, al principio. Y desarrollamos unas cuantas cajas que también eran bonitas. ¿Vale? Y la gente los compraba. No nos compraban 30 el primer mes, ¿vale? Pero no nos lo creíamos y sí que funcionaba. Y con ese dinero fuimos al mercado central del diseño. ¿Cuánto me queda? Vale. Fuimos al mercado central del diseño. Y ahí tuvimos la suerte de conocer a un hombre que trabajaba en televisión española. Nos hicieron un reportaje, salimos y tuvimos bastante repercusión. A raíz de ahí, nos contactó una redactora, la redactora jefa de Yorokobu. Nos hizo una nota de prensa. Es una revista bastante moderna que leen gente joven. Y empezamos a tener repercusión, a salir en medios. Empezamos a hacer publicidad. Estoy ahora por aquí. Y empezamos como una asociación universitaria. Porque era lo que más teníamos a mano, éramos universitarios. Pero cuando la cosa empezó a crecer un poquito dijimos, no es sostenible, a alguien se tiene que hacer autónomo. Y le tocó a este señor. Entonces seguíamos creciendo y, ostras, ¿qué hacemos con este dinero? Bueno, pues desde el principio el 95% de todos los beneficios se han reinvertido. Y nunca nos hemos pagado hasta hace tres meses que tenemos un sueldo de 500 euros. Nuestros empleados cobran mucho más que nosotros. Pero bueno, para que sepáis, el dato es importante. El 95% es totalmente reinvertido en la empresa. Y eso es lo que ha permitido esa multiplicación. Vale, una vez que se hizo autónomo, pasamos por el periodo de Navidad. En Navidad vendimos muchísimo. ¿Qué hacemos? Debemos contratar a una persona. No damos abasto porque al principio, al salir de clase íbamos a casa de un amigo, barnizábamos nosotros, lo enviábamos corriendo, no nos daba tiempo. Entonces tuvimos que contratar a una persona. Pasado este tiempo, ya teníamos un poco más de dinero y dijimos, necesitamos un desarrollo a medida que es lo que nos va a catapultar. Un desarrollo en el que el cliente se meta en la web y vea cómo le va a quedar. Porque lo que habéis visto en el vídeo no lo teníamos al principio. Entonces aquí invertimos un pastizal en desarrollar eso. Y eso nos llevó verdaderamente por aquí. Bueno, ahora mismo somos seis personas en el equipo con cuatro empleados. Esto, en el primer año multiplicamos la cifra del 800% por 162, gracias a reinvertir ese 95%. En el primer año facturamos 130.000 euros. En lo que llevamos de año, ya hemos superado esta cifra. Y las expectativas son llegar al medio millón. O así, más o menos. Pero fijándonos en el histórico del año pasado y con cómo está yendo el año, vamos a llegar. Vale, ¿por qué venimos aquí? Porque el siguiente paso no es sacar más productos, no, no. Esto es salir a Estados Unidos. Es donde creemos que realmente el mercado puede ser más, podemos sacar más chicha, ¿no? Entonces no podemos hacerlo solos porque no conocemos cómo funciona ese mercado, no tenemos contactos, dónde montamos el centro de producción, la logística, cómo funciona la publicidad en Estados Unidos. Necesitamos un compañero de viaje. Y un compañero de viaje que lo disfrute y que tenga, que se sepa mover en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces sería fantástico si alguien se quisiera unir a la aventura y compartir este éxito. Y si además quiere poner inversión, pues él se verá beneficiado. Claro, tendríamos que negociar y... ¿Está ya? Sí. Pues eso es. Somos dos personas, Javi y yo, estudiantes de ingeniería de diseño industrial. Él es un perfil mucho más abstracto, es súper bueno creando ideas y yo las llevo a cabo porque soy un poco más objetivo. Eso es todo. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de los inversores? ¿No? Pues pasamos al siguiente proyecto. Muchas gracias. Bueno, si queréis contactar, en la web hay un montón de contacto y de ahí os leemos, ¿vale? Y si no, nos quedamos aquí en el networking luego. Sí. Bueno, el siguiente proyecto es SILSTOR y presenta Alejandro Dabras. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Os voy a presentar el proyecto SILSTOR. Voy a empezar con un concepto muy sencillo que es la energía solar fotovoltaica. Imagino que todos estaréis familiarizados con este concepto que es que la energía del sol se transforma en electricidad con lo que es una célula solar. Los módulos que podéis ver en los tejados de edificios y en esa foto podéis ver lo simple que es un dispositivo fotovoltaico. Es una chapita de un material semiconductor que convierte directamente los fotones del sol en electricidad. Bueno, pues este concepto que es tan sencillo y que ha demostrado que funciona y que es barato, tiene un montón de aplicaciones más que son las que queremos hacer nosotros. Si vamos al mundo de la radiación térmica, si vamos al mundo de las altas temperaturas, de los materiales incandescentes, podemos convertir la radiación incandescente en electricidad de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Pues que estas fuentes incandescentes están cerca de la célula. Es como si podemos acercar la célula al sol. Entonces podéis imaginar la cantidad de energía que podemos sacar. Es mucha mayor que la que sacamos con un módulo fotovoltaico convencional. Bueno, entonces, para hacernos una idea de qué número estamos hablando, con una de estas células podemos sacar del orden de 100 veces más potencia que con un módulo fotovoltaico que puedes poner en tu tejado. ¿Esto qué significa? Pues que en un dispositivo que puedes sostener con tus manos puedes generar un kilovatio o dos kilovatios, un poquito, o sea, del orden, ¿no? Es decir, que podemos generar todo lo que necesitas, un tejado en tu edificio, lo puedes generar en una superficie como de un metro cuadrado. Bueno, esto afecta muchísimo al coste, claro, porque estamos generando mucha más potencia con un área mucho menor. Nosotros somos un equipo que sale de un laboratorio de la universidad, en concreto del Instituto de Energía Solar, de aquí de la Politécnica. Yo soy el promotor, todavía pertenezco al grupo de investigación en el que realizamos estas investigaciones. Y hay un equipo de profesores que pasarían a ser el Scientific Advisory Board. Tenemos experiencia de más de 30 años en el Instituto en desarrollo de estos dispositivos y, bueno, yo en concreto llevo ya más de 10 años dedicándome exclusivamente a los dispositivos termofotovoltaicos que son estos aplicados a la radiación térmica. Bueno, la tecnología, digamos, es la base de nuestro proyecto empresarial. Pero para llegar al mercado hemos identificado estas cuatro líneas de negocio que podéis ver aquí. Desde dispositivos, que sería la célula, para un uso de propósito general, pero que ahora mismo el mercado sería muy pequeño. Dispositivos, que ahora os hablaré en más detalle, que son de recuperación de calor en industria de alta temperatura. Y después, en un medio o largo plazo, dispositivos para el almacenamiento de energía, que es un mercado, que es nuestro mercado objetivo en el largo plazo por volumen y porque es donde realmente vemos el negocio. Pero ahora mismo estamos aquí en desarrollar un dispositivo que podamos comercializar en el corto plazo, en un plazo de uno o dos años, y que es para recuperar calor en la industria de alta temperatura. Bueno, pues simplemente unas imágenes de unas fábricas de acero para que veáis dónde está esta radiación térmica. Dónde están estos, se podrían ver como pequeños soles que están dentro de fábricas radiando una energía que no se aprovecha. Pues estas son unas imágenes de unas fábricas de acero donde podéis ver superficies incandescentes a temperaturas que superan los 1500 grados. ¿De acuerdo? Pues, por ejemplo, en este caso, que podéis ver aquí una persona para tener la escala del tamaño, en esa superficie ahí podríamos llegar a generar un megavatio de potencia eléctrica. Para que os hagáis una idea con la tecnología fotovoltaica solar, esto sería equivalente a un campo de fútbol lleno de paneles fotovoltaicos. ¿De acuerdo? Es por la cantidad de energía que tenemos ahí almacenada. Bueno, esto es rentable para el cliente, para la acería. Este es un ejemplo, un caso de negocio en el cual una acería invierte un millón de euros en una instalación para generar del orden de un megavatio de potencia. La principal característica diferencia, esto de la energía solar fotovoltaica, es que la radiación está ahí 24 horas al día y 365 días al año. No hay nubes, no hay noches. Entonces estás generando electricidad constantemente. Eso abarata muchísimo el coste de la electricidad, como os podéis imaginar. Entonces, bueno, eso es un cálculo relativamente sencillo, que puedes recuperar la inversión en dos años y suponiendo que el sistema puede operar durante cinco años, que probablemente sea más, tendrás un retorno de inversión del 150% y una que es una tasa anual de retorno de la inversión del 30%. Bueno, esto suena muy bien, pero una de las pruebas quizá más de campo es el que una empresa estadounidense, MTPV, que podéis visitar la web, ha recibido ya un acumulado de más de 20 millones de dólares de inversión para desarrollar esta tecnología y recuperar calor en la industria. Bueno, nosotros, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos principalmente es diseño, fabricación y comercialización de estos dispositivos. Ahora mismo estamos en las fases de diseño y fabricación, que es en los que somos más fuertes, y en la fase de comercialización incorporaremos, como es lógico, a especialistas en estos aspectos. Nuestro principal cliente, hemos analizado el mercado de las industrias de alta temperatura y aunque hay otras industrias importantes, está claro que el más importante, por volumen y por características de la temperatura que hay en el proceso industrial, es el de las fabricantes de acero. Es una industria con un volumen de mercado muy grande que ha crecido mucho en los últimos años, como podéis ver en esta gráfica, principalmente debido a China. Hay alta temperatura, hay más de 2.000 millones de toneladas de producción al año y creciendo. Y una cosa ventajosa es que el 25% de la producción se concentra en tres empresas, tres fabricantes fundamentales. Con un mercado que hemos calculado para nuestra tecnología exclusivamente de 2.000 millones de euros. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero que teníamos que hacer era la prueba de concepto del dispositivo. Eso lo hicimos en diciembre del año pasado. Fuimos a Ferroatlántica, que es una empresa de fabricación de silicio, y probamos un dispositivo. Vimos que todo iba bien, que generábamos potencia, que todo funcionaba y no se rompía. Ahora mismo estamos en un punto de contacto con clientes, estamos en negociaciones con uno de los mayores productores de acero del mundo, uno de esos 10, y estamos presentándole unas propuestas para ver si nos financian unos desarrollos ad hoc para su fábrica. Una vez que firmemos esos contratos, pues conseguiremos financiación, y con los beneficios de esa financiación, de esos desarrollos, queremos empezar nuestra otra línea de negocio, que es nuestro objetivo de medio-largo plazo, que es el almacenamiento de energía. Queremos hacer la prueba del concepto de un sistema que almacena energía en forma de calor. Es como estos soles que están en la fábrica, meterlos en cajas y almacenar la energía de una manera muy densa, es decir, en muy poco espacio, y almacenar la energía excedente, principalmente energías renovables, como la eólica o la solar, que a veces se produce cuando no se necesita, entonces se puede almacenar temporalmente en estos sistemas. Este mercado tiene muchísimo más volumen, el orden de 7 veces mayor que el de recuperación de calor. Y estos son los productos que queremos desarrollar con esta prueba del concepto, y básicamente, muy por encima, os pongo dos ejemplos, un sistema de almacenamiento de electricidad, que estamos patentando, y un sistema de almacenamiento de energía solar. Principalmente, la característica es el volumen. Este dispositivo de aquí, que veis aquí en la escala, daría energía del orden de 30 domicilios. Bueno, si queréis alguna referencia presencial a los medios, y aquí están los datos de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. ¿Sí? Una pregunta de la segunda etapa de vuestro proyecto. ¿En qué es diferencia de la famosa pila de Tesla, la que acumula ya en los hogares? En todo. En todo. O sea, quiero decir, la tecnología no tiene absolutamente nada que ver. Esto es un almacenamiento térmico, y después, esa energía térmica se convierte en electricidad. ¿De acuerdo? La batería de Tesla es litio-ión, es todo eléctrico, y, bueno, tecnológicamente no tiene nada que ver. La batería de Tesla está muy pensada para el vehículo, que viene de los coches eléctricos. En este caso, es un uso principalmente o bien residencial para dar no solamente electricidad, sino también calor, porque hay un excedente de calor en el sistema que puedes aprovechar, o para sistemas de cogeneración de energía solar, como los sistemas de concentración solar y eléctrico. Digamos que se diferencia bastante. Muy bien. No tenemos otra pregunta. Pasamos al siguiente proyecto. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Alejandro. Y nuestro siguiente proyecto es V-Sounds, que va a presentar Natalia Rodríguez. Vale. Hace cinco años, mi socia y yo fuimos al cine a ver la película de Avatar, y después, comentando la película, nos dimos cuenta de que habíamos tenido la misma sensación. Y era porque el vídeo parece que se desarrolla muy rápido, que la gente invierte mucho en tecnologías, y surgen, pues, el 4K, el HD, de la realidad virtual, y parece que el audio se ha quedado un poco atrás y no ha dado ese salto en la evolución, porque seguimos usando muchas tecnologías de hace muchos años. Desde ese día hasta el día de hoy, nos propusimos ver por qué ocurría esto y ver si podía haber un mercado para añadir una solución nueva que potenciara el contenido audiovisual con un audio mejor. Y investigando, nos dimos cuenta de algo muy interesante, que es que el ser humano percibe los contenidos audiovisuales en un 83% con la vista y en un 11% con el oído. Está claro que un 83% a nivel visual es un porcentaje abrumador y es por eso que las grandes compañías están invirtiendo mucho dinero en vídeo. Pero si lo paramos a pensar, un 11% de todo lo que consumimos es un porcentaje absolutamente brutal porque al final nos permite tener un mercado para una startup como nosotros, un nicho muy importante para poder competir sin tener tanta competencia. El sonido va a ser fundamental en un mundo cada vez más inmersivo y lo que es un mundo cada vez más inmersivo no lo digo yo, lo dicen los datos y es que el mercado inmersivo prevé crecer a un ritmo del 142% anual pasando de facturar 108 millones de dólares en 2014 a 21.800 millones en 2020 y en este crecimiento el audio va a ser un actor fundamental en el mercado. Hablando de mercados, ¿qué nos encontramos ahora en el mundo del audio? Bueno, pues he dividido los mercados en cuatro grupos principales. Por un lado están las multinacionales de audio como Dolby que se dedica principalmente a patentes y que por dar una serie de datos pues facturó 967 millones de euros en el año 2015. Por otro lado tenemos las multinacionales de tecnología como Sony que crea hardware y también altavoces y cascos y que facturó 63 billones de euros en 2014. Las productoras audiovisuales que crean contenido y que facturaron entre todas unos 2.000 millones de euros solo en España y las plataformas digitales que están en pleno auge y que facturaron 63 millones de euros en ventas solo en productos de audio digital en España. Lo que hicimos en B-Sounds fue analizar a este grupo de actores principales y sacar las características comunes que tenían para intentar buscar qué oportunidades podíamos aprovechar nosotros para nuestro negocio y descubrimos tres. Las plataformas y las empresas de hardware lo que son son un medio pero no crean contenido para audio. Entonces nosotros nos hemos propuesto crear contenido no que compita con estas empresas sino que aproveche de sus medios para potenciar nuestros audios. Por otro lado las productoras invierten a nivel general no invierten en productos específicamente de audio porque nosotros lo que hacemos es crear una serie de productos nuevos que no se han usado hasta la fecha y aplicarlos en mercados donde el audio todavía no se ha utilizado para abrir nuevas líneas de negocio a nuestros clientes y la tecnología la tecnología de las empresas en las que se está invirtiendo dinero para ver cómo se puede mejorar el audio está sobre todo enfocada en transformar un sonido estéreo en otra cosa mediante un wearable o mediante hardware pero ninguno está en hacer un sonido propiamente en 3D lo que esto implica es que te tengas que comprar un sensor o unos cascos que te transformen el sonido en V-Sounds lo que queremos es ser universales y que no haga falta hacer un desembolso de dinero para tener sonido en 3D bueno con estas características ahora sí que hemos hecho en V-Sounds bueno pues en V-Sounds hemos desarrollado nuestro propio dispositivo de grabación de audio en 3D de alta calidad que quiere decir audio en 3D que si cerásemos los ojos seríamos capaces de situar completamente cualquier sonido en el espacio y seguir sus infinitas trayectorias con 360 grados lo que hace nuestros sonidos porque lo que hacemos nosotros es crear contenido gracias a tener la tecnología que es de desarrollo propio tiene varias peculiaridades bueno por un lado tenemos que nuestros formatos son estándar por lo que se puede usar en cualquier tipo de dispositivo como si una canción se tratase en un iPod en un móvil en un ordenador el sonido lleva ya el 3D incorporado en el formato como he dicho son 360 grados y también podemos grabar en entornos diversos lo que nos permite grabar en exteriores en interiores e incluso hemos logrado grabar bajo el agua una vez que teníamos teníamos identificado un mercado y también teníamos la tecnología lo que hicimos fue pues tirar de contactos y empezar en estos 3 mercados por englobarlo de una manera más genérica e ir testando porque hay muchísimos tipos de mercado donde podemos aplicar nuestra tecnología para empezar hemos empezado en aplicaciones que por dar una serie de datos pues ha tenido 6.850 millones de dólares de ingresos solo en audio digital en 2014 en apps y en streaming relajación con 8.000 millones de dólares en software de relajación que es lo que se prevé en Estados Unidos y comunicación ¿qué hitos tenemos en esto? pues tenemos un preacuerdo para ofrecer nuestros audios en la store de una aplicación líder mundial con 140 millones de descargas en el mundo del deporte tenemos negociaciones avanzadas con dos hospitales de referencia a nivel nacional porque nos han dicho que nuestros audios pueden ayudar a mejorar o a curar a los pacientes en al menos 8 especialidades médicas tenemos negociaciones avanzadas con un grupo de comunicación en España líder absoluto con 1.150 millones de euros de ingresos en 2014 para hacer una coproducción tenemos negociaciones avanzadas con una empresa líder mundial de bebidas energéticas para realizar varios eventos y grabaciones que facturó en el último año 5.110 millones de euros y voy a ir un poco más deprisa porque tengo poco tiempo y llegamos a la estimación de ventas nosotros nos movemos en unos márgenes de no menos del 50% y en torno al 70% de media y como ven pues nuestros números son bastante ambiciosos pero también los contratos que estamos trabajando pues también son bastante grandes esto es para recordar como van mal de tiempo pues añado a los logros que he dicho que ya hemos hecho una grabación para Nike de la San Silvestre Vallecana de la carrera también grabamos la Maratón de Madrid en carrera como si fuéramos la televisión por dentro y con respecto al equipo somos dos fundadores Gabriel Toro tiene formación en sonido en ingeniería de telecomunicación tiene experiencia de 10 años en el sector y además ha puesto audio en películas ha trabajado en conciertos y también ha puesto audio en documentales por lo que sabe de lo que habla y yo soy Natalia Rodríguez me encargo del área de empresa y he creado productos tecnológicos para grandes empresas como plataformas y aplicaciones soy cofundadora de una red social que está en 27 países ahora mismo y además tengo experiencia en investigación en la universidad estuve un año en un grupo de investigación de la OPM y también he dirigido proyectos internacionales tengo aquí unos cascos y varios audios así que si quieren probar estaré encantada de mostrarles que es el sonido 3D gracias no sé si tenemos alguna pregunta sino luego también en el vino que tendremos después se pueden hacer las pruebas con los cascos yo siento repetirme pero quiero saber cómo vais a hacer para que nos copien mañana o sea si tenéis patentes o cómo os habéis levantado el muro vale ah bueno tengo el de solapa vale pues estamos ahora viendo cómo protegernos a nivel de secreto industrial nos pasa un poco como como el anterior proyecto que llevamos 5 años investigando y realmente los cálculos que hemos logrado para realizar la máquina porque lleva hardware junto con los micros pues son son secreto industrial o van a ser próximamente por lo que por lo que a nivel de hardware es muy complicado replicar la tecnología porque nuestra máquina no va a estar en venta simplemente nosotros grabamos los audios a terceros si no tenemos más preguntas pues pasamos al siguiente al siguiente proyecto de acuerdo que es Membust buenas tardes voy a presentarles Membust cuyo eslogan como ven estimula tu sueño para recordar mejor entre dos fotos le separan casi 3.000 años uno de ellos está presente en la sala es uno de los miembros del equipo que está a la derecha y como vemos está estudiando para algo aparentemente muy complejo y cuando acabe de estudiar hará lo que todo el mundo se pondrá a repetirlo muchas veces hasta que se lo aprenda el estudiante de la izquierda aunque aparenta tener un Macbook no lo tiene es una tableta en la que escribía a mano y al acabar empezará a repetirlo muchas veces hasta que se lo aprenda la tecnología apenas ha cambiado en 3.000 años si lo pensamos nuestra idea es que nuestra pequeña empresa nació aquí en la Politécnica intenta es capaz de modificar esta cadena de aprendizaje es decir hemos fabricado el prototipo la prueba de concepto de un sistema portátil pequeño la foto es una imagen real del prototipo que se llama Membost que ha demostrado en papers en empresas académicas y en los entornos del laboratorio la capacidad de mejorar el aprendizaje en un 40% de lo retenido por la forma normal de aprendizaje digamos el cómo lo hacemos básicamente es un sistema en el cual modulamos el sueño es decir se ha demostrado recientemente que los procesos de memoria ocurren en una parte muy sustantiva que se llama la consolidación durante el sueño y Membost es capaz de reforzar esos procesos aquí viene el momento crítico arranca el vídeo cómo lo hacemos básicamente Membost es un sistema que ahora les presentamos por el cual uno va a clase como toda la vida escucha a un profesor oh oh ya era mucho con lo chulo que era y al acabar la clase si tienes suerte y conseguimos que se vea tú estudias como todo el mundo ¿vale? ay que pena de vídeo con lo único me había quedado una animación que me había quedado muy bien sí ya está entonces la idea es que estudias como todo el mundo es decir estudias como he visto en la foto de los anteriores y durante la noche el sistema Membost te lo colocas para dormir y por la noche es capaz de modular el sueño no hablamos de ondas orgónicas ni de cosas raras hablamos de estímulos teroceptivos sonido o vibración pero es capaz de modificar significar tu sueño hasta el punto de que aprendes mejor entonces como digo quiero recalcar no lo decimos sino que se ha demostrado en el laboratorio que podemos incrementar el aprendizaje en un 40% Membost es un sistema pues que registra el eje durante la noche refuerza dichos mecanismos lo ha demostrado en el laboratorio y lo que queremos como empresa es que esa tecnología que está en el laboratorio vaya al mercado es decir vaya es decir podamos comprar uno en teletienda o en el corte inglés ¿quién dice esto? nuestro pequeño equipo también somos tres Nazario es ingeniero de hardware doctor en neurociencia y experto en hardware es responsable de que el equipo funcione y aquí funciona como prototipo Jorge ya lo han visto en la primera diapositiva es estudiante y además nuestro director de operaciones y yo y me ha dicho que insista en ello soy médico especialista en sueño hace 20 años soy doctor en neurociencia y investigo mecanismo de sueño es decir cuando digo que esto está en el laboratorio digamos que tenemos dentro de la empresa autoridad como para poder afirmarlo es decir no es una tecnología que queremos inventar sino que está fabricada en el laboratorio y queremos llevarla al mercado competidores pues como siempre en el mundo real no estamos solos es un sector relativamente nuevo en el sentido de que la tecnología como tal no está implementada en el mercado si hay equipos en el mundo real que podrían hacerlo caso de dedicarse a ello por ejemplo SIPDOG es una empresa muy parecida a lo que podríamos llegar a ser si conseguimos fondos en esta reunión o en reuniones posteriores una empresa académica que ha financiado en torno al millón y medio hace un año y sigue viva en el mercado aunque su principio de trabajo es diferente al nuestro si bien también usa principios académicos de mejora de aprendizaje durante el sueño aunque es muy diferente insisto COCUNO y NIRON son dispositivos tecnológicos digamos que serían capaces de hacer algo similar caso de dedicarse a ello son empresas muy grandes y que tienen dispositivos que se empiezan a vender básicamente como sistemas de refuerzo de sueño o de mayor comodidad durante el sueño y una empresa que es española que es un buen ejemplo de competición en nuestro sector es Bitbrain que facturó hace dos años casi un millón de euros a día de factura bastante más de un millón de euros y se dedica básicamente a sistemas de eje portable y neuromarketing es el tipo de dispositivos que podríamos implementar o que se parecería mucho a lo que implementaremos cuando consigamos arrancar en el mercado real maldición segundo que he hecho mal ahora bueno para hacer esto somos realistas y sabemos que necesitamos dinero hemos hecho una estimación un poco una carta a los reyes magos de cuánto más o menos creemos que necesitaríamos para poder poner nuestro prototipo actualmente un prototipo cooperativo funcional en el mercado real hemos calculado que en recursos humanos inversión marketing instalaciones una cantidad que ronda los 300.000 euros en dos años y pensamos que en nuestro retorno de inversión caso de llegar al mercado en condiciones sería muy superior a la cantidad que necesitamos para invertir ¿dónde estamos como empresa? bueno pues hasta el momento hemos alcanzado unos pequeños hitos que son en primer lugar tuvimos el tercer premio de este concurso actuó PEM el año pasado tenemos un prototipo funcional en cuanto a software y hardware vimos en el dibujo que tiene tres partes la parte del firmware o sea el prototipo un software que corre en un móvil que se encarga de comunicar al equipo con la red y un software de comunicaciones que está ya implementado tenemos un acuerdo con hospital clínico para iniciar la validación de la técnica en estudios clínicos externos entre comillas hemos iniciado los trámites de protección intelectual y por último lo hemos constituido como empresa los objetivos son los que he dicho llegar al mercado para ello somos conscientes que necesitamos en primer lugar miniaturizar al equipo es decir hacerlo aunque a día de hoy es pequeño es más pequeño que un móvil tiene que ser más pequeño para poder manejarse en casa es un dispositivo pensado como equipo doméstico hará falta una validación clínica externa que será cara es decir suponemos llevarla a un hospital o entidades diferentes y no será caro y por último lo más importante tenemos que tener esta capacidad de industrializarlo y comercializarlo para lo cual necesitaremos una fuerte inversión que esperamos conseguir a través de ese tipo de entornos o los siguientes que podamos en resumen como les hemos dicho Membos como muchas empresas Silicon Valley intenta mejorar el mundo nosotros también intentamos que la gente aprenda mejor aprenda más rápido y aprenda más cosas aquí gente con con dinero algunos mucho y esperamos que entre los dos podamos llegar a un acuerdo y si es posible llegar a un acuerdo para que realmente y por una vez se pueda decir que intentemos mejorar el mundo a través de mejor aprendizaje Membos espero que ahora el eslogan entiendan mejor que antes estimula tu sueño para recordar mejor nada más y mucho no sé si tenemos alguna pregunta alguien quiere hacer una pregunta si no pasamos al siguiente al siguiente proyecto el siguiente proyecto nos lo va a presentar Jorge Mir y se denomina FLIT bueno buenas tardes a todos ¿qué tal? me llamo Jorge soy uno de los cofundadores y el CEO de FLIT y queremos animaros a que probéis la experiencia de viajar sin maleta en realidad viajar creo que todo lo conocemos espero que todo lo hayamos podido hacer alguna vez nos libera nos relaja puede ser divertido pero en realidad tiene otras muchas cosas que también no son muy conocidas seguro y que son quizás procesos que son un poco más incómodos un poco más molestos incluso estresantes y que nos consumen mucho tiempo que no nos permiten centrarnos en al final nuestro viaje que es lo que queremos en definitiva esto es un problema y creemos que puede resolverse como consumidores y como viajeros creo que valoramos mucho nuestro tiempo nuestra comodidad nuestra flexibilidad esto se está viendo claramente en por ejemplo la economía colaborativa y la economía bajo demanda donde son productos donde ya podemos alquilar casas espacios de trabajo incluso coches que nos vengan a recoger y llevarla donde queramos e incluso la compra a casa y por otro lado estamos viendo otra tendencia muy interesante que es cada vez está más en auge el mercado de la ropa usada básicamente en segunda mano donde la gente puede dejar su ropa que ya no quiere en su armario y otros pueden comprar y aprovechar esa ropa nosotros existimos en esta intersección y existimos queremos juntar esos mercados para resolver el problema de poder viajar sin maleta al final ¿qué es lo que somos? somos un servicio de viajes que lo que permite básicamente es eliminar la maleta para que podamos viajar de manera más cómoda eso es nuestro objetivo final nos encanta viajar pero la maleta es un trazo y no la queremos quitar y creemos firmemente que eliminando la maleta pudiendo viajar básicamente con las manos en los bolsillos podemos centrarnos y divertirnos y disfrutar muchísimo más de nuestro tiempo en nuestras vacaciones ¿cómo funciona todo esto? suena un poco a ciencia ficción me han llamado loco muchas veces muy sencillo tres pasos en primer lugar nos dices a dónde vas y dónde y eso lo haces a través de nuestra aplicación que ya está terminada en segundo de manera muy similar a como se compra en internet eliges las prendas que tú quieres y que quieres que te estén esperando esto cabe cuanta ropa se quiera en una maleta de tamaño estándar como la que nos llevamos en todos nuestros viajes sin preocuparte del límite de peso es decir todo lo que quepa físicamente en esa maleta todas marcas de primera calidad y garantizamos nosotros con nuestros partners una calidad en cuanto a la limpieza y la calidad de la ropa máxima y por último es nada más se solicita la maleta y a donde llegas a tu destino a tu hotel a la casa de tu amigo donde te estés alojando esa maleta te estará esperando a ti tú no tendrás que esperarla al final lo que conseguimos es que la experiencia de viaje cambia radicalmente la transformamos hacer la maleta puede ser algo que podamos hacer tumbados en el sofá de nuestra casa podemos llegar al aeropuerto con las manos en los bolsillos y ir directamente a la puerta de embarque y llegar a la ciudad y en lugar de tener que esperar en el carrusel y pasar por el hotel porque llevamos esa maleta de 20 kilos podemos ir directamente a disfrutar de la ciudad y cuando estemos listos por la noche para llegar a nuestro hotel a nuestra casa ya está la maleta ahí esperándonos con todo al final ¿qué conseguimos con esto? conseguimos eliminar totalmente las esperas ya no hay que esperar para facturar ya no hay que esperar para recoger y es un viaje obviamente mucho más cómodo tenemos que pensar en la maleta en hacerla no tenemos que encontrar ese tiempo y obviamente no tenemos ese maletón de 20 kilos que llevarnos y al final nos da cierta flexibilidad para disfrutar muchísimo más de nuestras vacaciones y de todo lo que queramos además existe la casualidad que mucha gente viaja en Estados Unidos es el mercado donde nosotros vamos enfocados el año pasado viajaron 700 millones de personas en el mercado doméstico es un 5% más que el año anterior y este año camino ya de superarse esa cifra además el año pasado también se dejaron casi 4 billones de dólares americanos en lo que son costes de facturación de equipajes es un 10% más que el año anterior y de nuevo este año vamos camino de superar esa cifra y a nivel mundial se perdieron 24 millones de maletas de las cuales más de un 15% se volvieron dañadas o con algún objeto robado un 5% jamás se recuperaron de las que sí se recuperaron tardaron 1,6 días de media y esto obviamente no es un problema para todos los viajeros que seguro que algunos los hemos tenido sino que además a las aerolíneas por cada maleta perdida les sale muy caro son en torno a 3.400 dólares por cada bolsa entonces ¿dónde encajamos? de este mercado ¿cuál es nuestro trozo? al final tenemos un modelo de negocio muy sencillo es por maleta y por viaje nosotros cobramos 119 dólares a nuestros usuarios por maleta y por viaje ¿esto qué quiere decir? si viajan dos personas con una maleta este es el precio si viajan dos personas con dos maletas sería dos veces este precio y esto es una ventaja para los clientes que se ahorran de esos costes que ya de por sí tendrían al facturar una maleta que son en torno a unos 50 dólares más los costes de lavar esa ropa en torno a unos 5 y sobre todo casi una jornada de trabajo en todos estos otros procesos que nos impiden y les impiden disfrutar de su viaje de esto nosotros obviamente como empresa tenemos unos costes del envío de esa maleta del lavado de esa maleta de la gestión del stock y un margen todo sale de estos 120 dólares con esto podemos cubrir las dos necesidades ¿y a quién vamos enfocado? llevamos ya más de 400 personas entrevistadas en diferentes encuestas de mercado y hemos descubierto que para un público de estas características entre 21 y 35 años de ambos géneros que viajan por placer en viajes relativamente cortos y dentro de Estados Unidos el 82% dice que la maleta de alguna forma es la peor parte del viaje que ojalá se pudieran quitar y ojalá se la puedan quitar porque más del 50% nos ha dicho que estarían dispuestos a pagar con tal de no tener que llevar esa maleta con lo cual hay muchísima gente que viaja hay muchísima gente que ve este problema y hay muchísima oportunidad de mercado y además se puede ver que hay una oportunidad de mercado porque vemos que en el último año año y medio han ido saliendo soluciones que intentan paliar parte de este problema y nosotros básicamente las hemos clasificado en dos grandes grupos en primer lugar están lo que llamamos valet services que son como servicios auxiliares que pretenden que te despreocupes de una parte del proceso o del proceso completo en este grupo están desde este grupo de aquí que lo que hacen es el último de tu viaje se ocupan de los trámites en el aeropuerto de destino como en plan llevar la maleta al aeropuerto o unpack duffel y flit que vamos de manera muy similar a eliminar la maleta por completo o parcialmente y luego por otro lado están los servicios de envío de maletas entonces te vienen a recoger la maleta a tu casa y te la envían a donde vayas a estar con el gran inconveniente que son mucho más caros entonces ¿qué hemos conseguido hasta hoy y qué necesitamos? hasta hoy hemos conseguido estos hitos obviamente pensar la idea empezar a desarrollarla presentarla a ActuaOPM solidificar un equipo que ahora veremos y llegar a la final de ActuaOPM donde fuimos uno de los finalistas y además de esas encuestas de mercado que he mencionado anteriormente hemos terminado ya el desarrollo de la aplicación y estamos en conversaciones muy avanzadas que nos proveerán tanto de la limpieza como del stock que podamos necesitar para este servicio y por ahora viene lo que nos queda por delante lo que nos queda por delante ya es operar estamos listos a día de hoy para operar con un piloto en Madrid eso es gente que venga a Madrid y estamos en conversaciones con diferentes eventos puede ya probar la experiencia de viajar sin maleta antes del final de año estimamos conseguir en torno a 100 clientes que nos suponían unos ingresos de unos 12.000 euros y ya de a partir de aquí buscaríamos financiación para expandir al resto de España y sobre todo al mercado americano que es donde vemos que hay más interés por parte del público este equipo somos cuatro personas que cubrimos las cuatro patas fundamentales del lanzamiento de cualquier proyecto desde desarrollo de producto de negocio a tecnología operaciones y marketing y tenemos mucha experiencia no solo en estos campos sino en startups específicamente que es un mundo muy diferente al que puede ser la consultoría y también en Estados Unidos yo personalmente he vivido nueve años ahí mis compañeros han trabajado y estudiado ahí y Joe nuestra persona de marketing está basado allí con lo cual con esto únicamente me queda animaros a que en vuestro próximo viaje penséis en viajar sin la molestia que os pueda suponer el equipaje para cualquier duda me pueden contactar a mí o mirar en nuestra web muchísimas gracias Muy bien no sé si tenemos alguna pregunta antes de pasar al siguiente proyecto no tenemos preguntas pues pasamos pasamos al siguiente proyecto que es DBX Drones y presenta Nelson Ramírez Muy bien de todas maneras recuerdo al final tenemos tenemos pues un pequeño vino donde también podéis hablar emprendedores e inversores Bueno buenas tardes en primer lugar gracias al equipo Actu UPM por haberme invitado mi nombre es Nelson Ramírez López y soy uno de los fundadores de DBX Drones me gustaría empezar esta presentación con una pregunta muy sencilla y que quizás os suena ¿os gusta conducir? pues bueno lo cierto es que hay lugares a los que no se puede llegar conduciendo lugares en los que por ejemplo ha ocurrido una catástrofe natural o son lugares pobres con infraestructuras insuficientes o bueno lugares en los que simplemente es muy caro acceder por ejemplo en Malawi en 2015 hubo unas inundaciones muy importantes a raíz de las cuales 20.000 personas se vivieron totalmente incomunicadas durante más de un mes esto ha ido lugar a 8.000 brotes de colera algo que se podía haber solucionado teniendo acceso a algo tan pequeño tan minio como puede ser ese botecito o esa vacuna pero cambiemos de campo por ejemplo en el campo marítimo por favor quiero que imaginen lo complejo y lo peligroso que puede ser la operación en alta mar por ejemplo de comunicación entre plataformas petrolíferas o grandes buques pesqueros ¿existe una solución? es decir ¿existe algo que haga que estas empresas o estas organizaciones puedan realizar estas operaciones de una manera más barata más segura más eficiente? en DBX Drones pensamos que sí y esta solución se basa en el empleo de tecnologías aéreas no tripuladas nosotros tenemos dos actividades principales en primer lugar integración tecnológica y me explico nosotros hacemos estudios de viabilidad de estas tecnologías para distintas empresas además de ello las aprovisionamos con este tipo de tecnología y las adaptamos a sus necesidades concretas por otra parte servicios y soportes ¿qué vengo a decir? mantenimiento de aeronaves incluso servicios de sustitución formación de sus pilotos incluso si es necesario operación servicios de software actualización etcétera 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 al final lo que pretendemos es dar soluciones llave en mano adaptadas a las necesidades de cada empresa llegados a este punto me podéis decir jolines pero es que ya existen un montón de empresas que se dedican a hacer drones bien me gustaría que vierais la imagen lo cierto es que estos drones estas soluciones se parecen entre sí ¿cierto? bueno pues es que este tipo de vehículos en realidad tienen una autonomía bastante limitada y unas prestaciones que hacen que a nivel profesional todavía no puedan aplicarse además en general están direccionadas principalmente al sector audiovisual grabar audio vídeo y bueno sobre todo es que estas empresas me gustaría destacar que se dedican principalmente a comercializar sus drones y no tanto al campo de los servicios por nuestra parte en primer lugar proponemos una solución un poco diferente como veis este es nuestro prototipo tiene la capacidad la versatilidad de operación de un helicóptero quiere decir se puede despegar y aterrizar en un mismo punto mantenerse vuelo a punto fijo pero además gracias a su configuración como avión tiene unas prestaciones muy superiores puede llegar más lejos más tiempo de vuelo etcétera además gracias a nuestros servicios lo que pretendemos es que las empresas tengan estas aeronaves operativas las 24 horas del día los 7 días de la semana los 366 días del año porque bueno en Bisiesto también trabajamos como una imagen vale más de 10.000 palabras imaginaos el tema este tan sonante de que Amazon quería repartir con drones bien imaginaros que con la tecnología actual Amazon contratara este servicio con la competencia desde el centro de distribución de Coslada la competencia no sería capaz de cubrir ni siquiera la zona urbana de Madrid contratando nuestros servicios no sólo podría cubrir la zona urbana de Madrid sino también todas las zonas colindantes todo esto además en unas condiciones de seguridad extremas la operación puede realizarse de una manera totalmente autónoma incluido el aterrizaje y el despegue y bueno puede abortarse y dar paso a un piloto además de esto me gustaría recalcar que nuestra tecnología no está exclusivamente enfocada a este campo sino que además lo que hace es que pueda adaptarse cualquier tipo de carga de pago cualquier tipo de sensor el coste ¿cuánto cuesta todo esto? porque parece futurista bueno lo cierto es que cualquier carga una cámara un sensor un paquete digamos de unos 2 kilos a 30 kilómetros 60 céntimos de euro por favor me gustaría que comparasen este número con los miles de euros que cuesta la operación sólo en combustible de un helicóptero y bueno y esto gracias a quien es posible pues bueno esto es una imagen de nuestro equipo actualmente somos cuatro ingenieros con nuestro primer demostrador tecnológico se ha ido puliendo pero bueno ya lo hemos hecho volar ya hemos demostrado que es posible somos un conjunto de ingenieros bueno con estudios en aeronáutica electrónica y bueno especializados en vehículos aéreos no tripulados ¿qué nos diferencia? pues bueno en primer lugar que somos jóvenes motivados tenemos movilidad hemos estado en el extranjero etcétera etcétera por otra parte tenemos una trayectoria académica bastante notable tenemos diferentes premios académicos becas etcétera y tenemos un conocimiento muy dilatado a pesar de nuestra juventud en el sector nuestra trayectoria y que hemos conseguido cuatro ingenieros ¿a dónde vamos? pues bueno honestamente creo que hemos hecho demasiadas cosas bueno y las que nos quedan en primer lugar empezamos en el programa de creación de empresas hace un año fuimos creando nuestro primer plan de negocio lo hemos ido depurando desarrollamos el prototipo lo hemos hecho volar etcétera a raíz de ello y de ir puliendo nuestro plan de negocio hemos sido aceptados en la plataforma de aceleración lanzadera de Juan Roch y bueno desde ahí es donde estamos operando seguimos desarrollando el modelo de negocio seguimos trabajando con ellos y a nivel de negocio ¿a qué nos dedicamos? pues bueno hoy en día lo que hacemos es nos dirigimos a operadores profesionales que necesiten drones por ejemplo hidrónico de agricultura de precisión y vamos planteando partnership para depurar la tecnología y depurar los servicios además de esto pues bueno en el caso de la logística queremos demostrar que esta tecnología es posible y estamos en proceso de cerrar demostraciones a repartos en zonas remotas con corporaciones farmacéuticas importantes como puede ser Jafar con Jaén y bueno como todo proyecto tecnológico tampoco queremos que sea faraónico lo que hacemos estamos intentando cerrar conferencias digamos de partners tecnológicos todo tipo de proveedores de subsistemas y organizar un compendio vaya todo gracias a la colaboración y las negociaciones con la agencia estatal de seguridad aérea bueno entonces nuestra trayectoria ¿cómo nos enfocamos? bueno empezamos en 2015 los primeros pasos de modelo de negocio el primer demostrador tecnológico en 2016 ha sido un año especialmente dedicado a hablar con proveedores del sector coger conocimientos sobre los subsistemas y bueno estamos ya orientándonos a cerrar las colaboraciones cerrar las primeras ventas con estos operadores profesionales en 2017 la idea es empezar con las ya pequeñas empresas y empezar a prestar servicios que al final vale al final es lo que buscamos y en 2018 lo que buscamos ya es contactar con grandes empresas y poder vivir de lo suscribible de los servicios asociados para en 2019 pues bueno cerrar el nicho del mercado y expandirnos y esto pasa a día de hoy a corto plazo por cerrar acuerdos con partners sobre todo en el tema de agricultura de precisión y apoyo marino como os he mostrado a diferencia de otras startups nuestras necesidades de financiación son muy pequeñas sobre todo destinadas a tener personal comercial y bueno sobre todo lo que sí que buscamos son partners en el sector que nos ayuden sobre todo a cerrar acuerdos sin más bueno estos son datos de contacto os invito a visitar la página tiene cosas interesantes no solo de ventas sino también del sector y bueno si tenéis alguna pregunta curiosidad pues bien ahora o después en el vino estoy disponible muchas gracias no sé si tenemos alguna pregunta nadie tiene ninguna pregunta pues pasamos pasamos al siguiente al siguiente proyecto muchas gracias Nelson a vosotros el siguiente proyecto es InnoFluence y presenta David David Muñoz gracias buenas tardes soy David Muñoz cofundador de InnoFluence el año pasado nos presentamos a la competición de Actua UPM de creación de empresas donde quedamos ganadores y voy a enseñaros un poco qué es nuestro proyecto en qué consiste nuestra empresa todos conocemos la impresión 3D es una tecnología madura con plena implantación cualquiera de nosotros podemos comprarnos ya por internet una impresora 3D sin embargo la tecnología de impresión 3D ahora se enfrenta a un nuevo paso que es la bioimpresión 3D que es a partir de material orgánico agregados celulares imprimir tejido estructuras más complejas incluso a medio o largo plazo órganos diseñados específicamente para cada persona la bioimpresión 3D ha sido designada por la Comisión Europea como una tecnología fundamental está dentro de varias de las tecnologías tractoras designadas por la Comisión para los próximos años hay varias aproximaciones a lo que es la bioimpresión 3D una más tradicional con una impresión por inyect utilizando actuadores neumáticos o en nuestro caso que somos investigadores pertenecientes al centro láser de la UPM utilizando impresión asistida por láser en este proceso lo que se utiliza son láseres pulsados para crear una onda de presión que impulse el material que queremos transferir desde un sustrato de honor perdón sí desde un sustrato de honor hasta un sustrato aceptor esta técnica se conoce como Laser Induced Forward Transfer como cualquier otra técnica de escritura directa por láser se caracteriza por tener una gran precisión y una elevada velocidad de proceso combinada con escáneres ópticos estamos hablando de metros por segundo decenas de metros por segundo además puede imprimir volúmenes extremadamente pequeños de fluido y es complementaria con muchas de las técnicas anteriores que he descrito vamos a ver identificado una oportunidad de negocio y es que en los próximos años va a haber un gran desarrollo en laboratorios de I más D tanto públicos como privados en bioimpresión 3D y nosotros creemos que somos capaces de proporcionar máquinas customizadas máquinas adaptadas a las necesidades de cada cliente a partir de la tecnología Lyft por tanto nuestro producto es la máquina no solo la máquina sino también todos los servicios asociados a la máquina ya sea mantenimiento mejoras los consumibles necesarios para el proceso la parametrización previa al proceso adaptada a cada uno de los clientes o servicios posteriores ya sea de asesoría láser en seguridad en entrenamiento diseño de líneas piloto ¿cuál es nuestro plan de negocio? en una primera fase de desarrollar una serie de prototipos personalizados de manera que nuestros clientes que ya he dicho que serían laboratorios de I más D también sean nuestros socios a la hora de desarrollar y encontrar una aplicación en la cual la tecnología Lyft sea superior a las otras tecnologías de bioimpresión 3D una vez que sea identificada esa aplicación podemos ir a industrialización con socios bio o con cualquier de los fabricantes de maquinaria láser competición hay un gran número de competidores es una tecnología que se está desarrollando muy rápidamente aquí solamente muestro algunos ni siquiera están los más grandes sin embargo no creemos que sean realmente competidores ¿por qué? porque la mayoría de estas empresas son empresas bio cuyo producto es el tejido y aquellos que hacen maquinaria están más enfocados a otras tecnologías y como ya he dicho creemos que las tecnologías son complementarias todas presentan sus virtudes y sus defectos nuestro plan de negocio unas cifras muy rápidas nuestra compañía fue constituida en octubre del año pasado con un capital inicial de 50.000 euros aportados por los socios del proyecto en este momento no estamos buscando inversores externos creemos que con herramientas de financiación estándar vamos a ser capaces de financiar los primeros prototipos y las primeras máquinas el coste de venta de cada una de nuestras máquinas coste medio está en torno a los 150.000 euros estimamos vender en los primeros 5 años 15 unidades para dar unas ganancias acumuladas de un millón y medio de euros incluyendo venta de máquinas y servicios de ingeniería asociados ¿en qué punto estamos? bueno como ya he dicho ya estamos constituidos tenemos un trabajador ya en la empresa estamos ahora mismo ya hemos contactado con socios y estamos intentando entrar en proyectos europeos de la convocatoria Horizon 2020 de hecho nuestra empresa parte de nuestra empresa ha sido fundada a partir de un proyecto europeo ya en marcha el proyecto Apollo un proyecto de laboratorios láser europeos ¿y cuál es el equipo de InnoFluents? básicamente somos cinco personas pertenecientes al centro de láser de la Universidad Politécnica con experiencia en LIV más una persona de fuera de la universidad con experiencia en diseño de maquinaria todos tenemos experiencia en láser con casi un siglo de años trabajados en tecnología láser y gracias por su atención Muy bien pues no sé si tenemos alguna pregunta para InnoFluents bueno pues muchas gracias muchas gracias por la presentación y bueno hemos terminado la ronda como les decía ahora tendremos un rato para estar ahí fuera pero antes de terminar pues voy a dar paso a Jesús de Benito es un poco bueno la persona que nos está ayudando precisamente a montar a consolidar esta red de inversores y expertos y Jesús te paso el te paso el micro bueno me encanta porque se supone que me presento como pionero o mentor o promotor de esa red de inversores y expertos es como se llama pero con esto también tuvimos nuestros más y nuestros menos porque yo quería incluir la palabra mentor que creo que es algo que tiene que ser previo al inversor y muy cercano al experto este señor que por cierto es el único que ha pedido dinero o lo ha cuantificado el resto la mayoría no habéis pedido dinero con lo cual será que lo necesitáis es buena noticia o mala no lo sé otros han dicho que poco otros han dicho que un dinero pero si es alguien que ayuda a ir a Estados Unidos pues mejor lo que sí es importante porque tú has dicho aparte de los 90 y tantos mil casi 100 mil es decir hombre aquí hay mucha gente con dinero y solamente que algunos con mucho dinero no lo sé porque conozco a algunos otros no con mucho dinero seguro que aquí no hay ninguno o sea estarán de vacaciones tomando el sol jugando el golf lo que sea hombre con algo de dinero pues estarán porque hay gente joven y gente ya con una cierta edad con lo cual pues parece que tienen cara sonriente les habrá ido más o menos bien en la vida este tipo de perfil es el que supone que dentro de la red de inversores y expertos tiene que haber y lo que tenéis que conseguir es gente que le contéis un proyecto que le encante y diga oye me gusta quiero ponerme contigo pues a ver si aporto algo y a ver si aprendo algo y si me sigue encantando querré ser tu socio y si quiero ser tu socio como tú eres el que tienes el conocimiento la tecnología y en algunos casos hasta algunos clientes pues querré ser para ser socio tener que poner algo y probablemente lo único que puedo poner aparte de ciertas simpatías y ciertos conocimientos o experiencias es algo de dinero entonces ese es el perfil del inversor que bueno tenéis que buscar el inversor que es exclusivamente financiero exclusivamente profesional o más profesional normalmente suele venir más adelante cuando tiene que hacer bueno importantes crecimientos o expansiones internacionales entonces al que a vosotros se interesa y de aquí hay algunos incluso hay algunos que han hecho un cursillo hace poquito me parece ¿no? para pasar a ese nivel digamos más profesional bueno tenéis que digamos encandilarles desde el punto de vista de esa idea y la viabilidad de esa idea antes de empezar no sé si está por ahí alguien hemos estado hablando de ¿qué es lo que quiere el inversor? el inversor es decir y yo en este aspecto creo que hay que tener un respeto al inversor porque en muchos casos dependiendo que lo encontréis o no lo encontréis es un compañero de viaje que os acompaña financieramente es decir hay que tenerle mucho respeto mucho respeto porque es decir no es normal que alguien que no te conoce las referencias que tienen son muy lejanas y sin ser familia y sin verte en las escenas de navidades todas esas cosas encima te dé dinero o sea hay algo que no tenéis de olvidar es decir la estadística dice que más del 80% de los proyectos que se inician fracasan con lo cual quiero decir que en más del 80% de los casos si yo actúo como inversor perderé todo lo que pongo perderé todo lo que pongo con lo cual perdón con lo cual para que yo tenga un retorno más o menos razonable al que me sale bien le tendré que pedir cinco veces lo que he puesto para compensar digo para compensar la experiencia demuestra que los que salen bien suelen salir bastante bien y recuperas cinco o a veces incluso más y los que salen más mal pues pues adiós desde el punto de vista de los que montáis la empresa si una empresa simplemente sobrevive puede ser no un fracaso porque os da para vivir más o menos dignamente pero el punto de vista del inversor es un fracaso porque el inversor lo que quiere es entrar estar un tiempo y salir con retorno si no puede salir aunque aquello no quiebre es un fracaso para el inversor con lo cual esto es una cosa que también es importante que la tengáis en cuenta los proyectos que aquí se han presentado bueno habéis visto y pensando ahora también un poco en cómo esto se avalora en otros foros y bueno yo aparte de estar aquí promoviendo esto estoy encantado por motivos casi sentimentales y emocionales soy miembro de la red de bienes ayer del IESE hago digamos de enlace para llevar proyectos más tecnológicos de hecho en algunos casos allí me llaman el raro porque llevo proyectos que no son de internet no es por nada sino porque aquí de internet hay pocos entonces pero sí que tienen digamos otro tipo de desarrollo de recorrido tecnológico los que habéis presentado aquí casi todos yo diría que quizá hay uno o dos que puedan estar todavía en una fase un poco más del I más D han superado ya el riesgo tecnológico o sea cuando montáis un proyecto o cuando alguien va a poner dinero ajeno en un proyecto ajeno hay dos tipos de riesgos el riesgo tecnológico que algo esté verificado o no esté verificado y el riesgo comercial si estáis en fase de riesgo tecnológico es muy muy difícil que alguien de fuera ponga dinero si estáis en riesgo comercial es bastante más fácil que le podáis convencer con argumentos y con pruebas que hayáis hecho para que esa persona ponga dinero o esas personas y os ayuden a crecer esto es algo también muy importante si no se crece las posibilidades de retorno pues en principio pueden estar bastante lejanas entonces los que habéis presentado aquí casi todos estáis ya habéis superado esa fase del riesgo tecnológico están las cosas testeadas las cosas probadas y demás luego en la propia presentación tampoco era el objetivo es decir me parece que ha habido uno que ha dado alguna información o dos de posibles evoluciones del negocio es muy importante si vais a hablar con gente de fuera para que sea socio vuestro y hay muchas formas de ser socio no solo la de inversor vea esas posibilidades de negocio el primero tiene que ser negocio para vosotros que la viabilidad tiene que estar clara y segundo tiene que ser algo que pueda crecer porque el que va de fuera quiere poner dinero y salir y si no se crece es difícil que se generen fondos internamente para poder recomprar o que alguien de fuera quiera comprar toda la compañía entonces esto es bastante importante que se vea de esa manera con lo cual a ese inversor no penséis en un señor rico porque insisto los ricos no vienen a estas cosas tienen otras historias por ahí otras preocupaciones y normalmente la gente que tiene mucho dinero lo pone en vehículos de baja rentabilidad pero de muy bajo riesgo hay gente que tiene o tenemos un poquito de dinero no tanto estamos un poco zumbados o lo hemos estado y por eso hemos hecho nuestra trayectoria previa en experiencias empresariales que esto es lo más normal y bueno no nos importa pues correr cierto horario con gente que te cuenta historias creíbles como las que aquí habéis presentado entonces esto es bueno muy importante también que lo tengáis en cuenta y del punto de vista digamos del potencial inversor de hecho a mí no me gusta hablar de inversores siempre me gusta hablar de potencial inversor porque ese señor que tú vas a convencer va a ser socio que bueno parte de esas sociedades que te pone dinero pero no insisto no es el inversor de banca privada que es otro tipo de perfil por eso el tema de los expertos en el nombre de la red y la palabra mentor que tampoco hay que olvidar viene buscando cosas que tengan sentido y que tecnológicamente estén validadas otra cosa también que quiero comentar y esto es bueno para el potencial inversor y para el emprendedor y es que bueno acabo de conocer a Carmen que está aquí de Nisa bueno si esta colaboración es fructífera sea muy bueno para todos no sé si es el mismo acuerdo que estáis desarrollando o no es decir yo como inversor es decir dentro de lo que es la red del IES que es un poco más profesional es decir a mí me encanta que si voy a poner 100.000 euros los señores de Nisa me ponen otros 100.000 me acompañan porque bueno mi riesgo lo he reducido a la mitad del punto de vista financiero y además se supone que estos señores también han mirado lo mismo que he mirado yo con lo cual bueno pues ahí en eso nos apoyamos con lo cual es muy importante digamos este tipo de financiación complementaria siendo instituciones públicas ambar 2 creo que también es muy bueno el poder buscar puntos de equilibrio y lo que sí que os recomiendo es que en cualquier caso siempre miréis la página de Nisa porque a veces aunque solo sea cultura general y informaciones interesantes aparecen de hecho yo cuando a veces bueno estoy por ahí haciendo tutorías y cosas a veces cuando me dicen oye ¿qué formato tiene que tener un plan de negocio? yo siempre remito a la página de Nisa que ahora me la han cambiado la habéis modernizado un poco la habéis hecho más dinámica y entonces una que había antes que era simplemente el índice ya esto me ha desaparecido que era de libro ¿no? es decir que me parece perfecto entonces ver esto también como hay algo importante también respecto a Nisa que piden cosas que tienen mucho que ver con el potencial crecimiento del negocio cosa que otros que además viniendo a la universidad es muy normal que vais al CEDETI el CEDETI hace mucho más hincapié en la parte de desarrollo o de I más D y menos la parte de negocio con lo cual son apoyos un poco para momentos diferentes ¿no? y en Nisa sí que te apoya mucho para ese crecimiento o esa expansión ¿no? porque te ponen condiciones un poquito más duras seguramente ¿no? pero bueno se supone que si lo tienes currado y has pasado ya ese riesgo tecnológico pues se supone que puede ser un buen punto de apoyo y por mi parte felicitar a los señores que han presentado insisto que la madurez tecnológica parece que es evidente en la mayoría yo diría que unos cuantos necesitáis poco dinero ¿eh? o sea y algunos incluso ninguno ¿no? aquí hay también dos cosas muy importantes que esto tanto del punto de vista del inversor como del punto de vista del emprendedor es muy importante y a veces dice mucho del enfoque de ese proyecto o sea hay un caso el de Totten que supone que han empezado con 800 euros y ha dicho una cosa y dice bueno y al final aquello había mucho que hacer y uno se tuvo que hacer autónomo bueno a ser autónomo siempre tendrías que hacer autónomo al final pero en que acaso si hay un punto que es montar una empresa para montar una empresa una SL por ley son 3.000 euros con lo cual bueno pues como mínimo hay que tener 3.000 euros ¿no? pero bueno incluso con 800 euros y sin la SL unos señores han montado algo que dice que van a llegar este año a 500.000 pues el multiplicador es grande y luego ha habido otro que me parece que son los últimos que han presentado en los cuales han constituido la empresa con 50.000 euros y ha dicho los hemos puesto entre nosotros o sea si eran 5 pues a 10.000 bueno ahí veis dos ejemplos como en un caso por supuesto hay que hacer desarrollos tecnológicos para hacer las impresoras esas bioprinting hay que poner un dinero entonces desde el punto de vista del inversor del de fuera hombre si alguien que está haciendo una idea o un posible negocio ha puesto 50.000 euros hombre está dando un mensaje muy claro de que cree en ello con lo cual a mí personalmente me gusta si solamente habéis puesto 200 pues en principio me gustaría menos en aquel momento pero habéis dicho algo muy importante y es que habéis reinvertido el 95% de todo lo que habéis ganado con lo cual a fecha de hoy pues habéis puesto los 180.000 que habéis sacado con lo cual ya eso también es importante dicho esto también importante si las cosas van bien siempre siempre hay que reinvertir todo lo que se gana y a veces incluso hace falta más dinero con lo cual esas cosas que a veces por falta de experiencia y vamos a dar dividendos esto no es creíble pues si te va bien tendrás que reinvertir y si te va mal tampoco puedes dar dividendos o sea que cuidado con este tipo de cosas entonces como veis los dos extremos como para algo para constituir son 50.000 euros que insisto para buscar dinero fuera es lo mejor o como se pueden hacer cosas con solamente 800 euros pero en cualquier caso decir 3.000 si vas a hacer una SL es lo que la ley te te pide y por mi parte nada más si alguien quiere comentar o hacer alguna enmienda a lo que yo he dicho o algún comentario más de los proyectos del programa yo necesito agua pues muchas gracias bueno pues si os parece saliendo a mano a mano derecha nos vemos ahí para ir preparando vuestras tarjetas para poder hablar gracias 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 por ver el video.